La ilusión, no, ya la encontré Mario Bucatilla Muchachos, el partido este no es difícil, ¿sí? Tenemos que estar nada más que concentrados La indicación es clara Seguir, digamos, las formaciones y las cosas entrenadas en la semana No mucho más, ¿viste? Después vamos a ir viendo No somos divinos, digamos Pero tengamos la certeza de que si confiamos Vamos a hacer un buen papel Hay cosas que no se exceden Pero dale, dale, vamos Ok, vamos a hacer esto Yo voy a estar, chicos No, yo voy a estar arriba Arriba en la cabina, ¿viste? Le puse una cucaracha a Esteban porque lo estamos probando Pero... Pero salimos con todo, ¿sí? Acá los pibes de Atlanta son bravos, pero... Pero tenemos lo necesario Si ya fueron al baño, ¿todos estamos? ¿Viste? Ah, Martín Sí, vino de Palermo Está dando una vuelta acá Escuchando cuál es la onda Estos pibes ya se conocen, ¿viste? Son bastante de barrio campodónico Se juntan ahí al lado de la plaza Al lado de la vía Pero bueno, la gracia del estadio Del... Estadio del Deportivo Español Bueno, ¿viste? Está más lindo la liga Charly va a salir de Capitán, ¿sí? Vale Y Esteban, acordate No te preocupes tanto ¿Dónde, digamos, pararte? Quedate Bancala arriba Bancala posición Mami, necesito el surazo Ya se la dijo ¿Viste? ¿Viste? Bueno, Mami, bueno, bueno, bueno Chico, jugamos despacio, ¿sí? Esteban, más arriba Vamos, ¿eh? Dale Dale, dale, dale Vamos, dale ¿Me escuchás, Esteban? ¿La cucaracha? Yes Yo... O sea, no... No me podés responder, pero... Bueno, sí, no sé Yo estoy acá mirando, ¿sí? Estoy en la cabina Eh... Estamos bien, Mami Estamos bien Toma un café Andá, dale, tranquilo, andá Sí Ahí está ¿Me escuchás, Esteban? ¿Me escuchás? Bueno, dale Que reanramos, dale ¿Vos tocá tranquilo? Vamos, ¿eh? Vámonos ahora, dale Pedila por la misma Ahí va Eso Ahí va Bancala arriba Salite de los hay Y pedila Ahí está Ahí va Bancala parada Acercate más la pelota Ahí va Eso Llévatelo Ahí va Ahí está el primero Dale Está bien, Mogambi Estoy bien, estoy bien Arrancó bien Sí, sí Tiene, tiene Tiene cosas Hay que darle la pelota Nada más Pedila, Esteban Pedila Ahí va Eso Pelea Peleame ahí la pelota Eso Ahí va Bien Eso es Eso es No pasa nada Está bien, dale Queda mucho Hay cambios Dale Ahí está Parate Te pedí la pelota Ahí va Societe Busca el área Busca el área Ahí va Ahí está Ahí está Está bien Anda bien A ver si ahí Acercate Ahí va Ahí está Bien Go Go Vamos Bien ahí Bien ahí Bien Esteban Bien ¿Cómo lo ves? No, me parece que se para bien en la cancha Digamos No Es que no Es un juego que van bien estos chicos Andas bien Este 5 Es bueno Escúchame, te dame ¿Me escuchás? ¿Qué ves? ¿Vas bien? Sentiste cómodo Alguna te va a llegar Ok No, me parece que se para el café Marquito Dale Bambi ¿Está todo bien? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Eso Ahí va Ahí está Pégale Primera Esteban Ahí va Eso Casi Casi Ahí va Ahí está Pégale Bien Ah Bueno 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 Estás ahí Estás ahí ¿Qué pasó? No, tuvo una Tuvo una recién le pegó Pero le agarró medio mordida Pero Está bien Ya le va Ya le va a salir Sí Me parece que Acá Está bueno el buffet Hay unos baños Que Esteban Dale 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 Está bien Anda Acercate más al área Está bien Uff Bien Bien Tranquilo Estás haciendo un partidazo Dale Ahí va Quédate por si hay contra No te canses tanto Ahí está Eso Es buen arquero Ahí va Pedile ahí Ahí va Tranquilo Eso Esteban Muy bien Ahí va Esteban 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 ¿Qué es eso? Es un Es un Es un torneo Es un torneo Que estoy mirando Ah ¿Cuándo salimos con la bici? Le tengo que regalar la pincha dupe No me No me No me No me No me Ahí está, 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 ah, fue luce. Bien, 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 va bien. How are we doing? No, bien, tenés que seguir en esa, ya te va a llegar. Ok, ok, let's do this. La clave está en la RP. Ya, ahí sí. Ok, let's look for the goal. Presiona ahí adelante, ahí va, ahí va, eso, eso, busca, y si te cansás, pará, ahí va. Ahí está. No, reponemos, vos quedate bollando, quedate que te va a llegar, ahí va, eso. Bien, 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 este va, este, por ahí, dale que lleve, dale que ahí está, dale, este va, gol, papá. Bien, hermano. Go. Este, Esteban, este va a ir también. Qué grande. Bien, este va, este va, muy bien. Thank you, Marcos. Tranquilo, vos tranquilo. Si te paras bien, te va a llegar. Bien. 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 Gracias por ver el video